Buenas a todos, soy Yartic, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos de nuevo en Dimensión Tartic con Tarci. Hola, está súper rica esta carne, no sé si la has probado, toma. No, yo solo tengo semillas. Una cosa que te iba a preguntar, ¿tú te acuerdas de qué número de episodio es? Porque yo no tengo ni idea. Que sea fácil. Pues no, no era fácil, que lo dejen en los comentarios, ¿no? Que lo dejen en los comentarios. Lo pueden leer en el título, sería un poco raro eso. Que igual no, lo dejen en los sin mirar, sin mirar, sin mirar. Bueno gente, la cuestión, en el vídeo de hoy básicamente lo que queremos hacer es una zona de huerto, ¿vale? En la casa nueva, porque como ya sabéis nos hicimos la casa moderna esa ahí a tomar por saco. Entonces aquí sí que tenemos un huerto bastante grande y tal, pero realmente es simplemente, o sea, es colocar todo esto con tierra cultivada y ya está. Entonces intentaremos hacer uno mínimamente bonito, si podemos. Entonces esa es la idea. Así que vamos a ir para allá, ¿no? Vamos para la casa. Sí, yo tengo teletransporte, no sé tú. Ah, creo que sí, no estoy muy... Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Pues vamos para allá. Casa nueva, aquí estamos. Vale, perfecto. Vale, he cogido semillas porque me he imaginado que tú no. Mira que son feos los suelos estos de... ¿Cuáles? Pero sí es pura elegancia, por favor. Es horroroso. Es precioso, es arte moderna. Lo peor del planeta. Ahí está. Y me he traído también las camas, porque en los comentarios han dicho que pusiésemos ya las camas aquí. Pues sí, aunque en realidad el hueco de las camas era este. Ah, pues lo quito. Tampoco hay quien ponerse picajosos. Vale, ¿es este? Vale. Ah, sí. Ah, sí. Dejé justo el hueco en plan para que quedasen así como metidas dentro y tal de la pared, no sé. Oh, qué elegancia. Las cosas así raras. Sí, 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 sí. Cosas de decoración. Sí que tenemos aquí stacks de todo. La Wither Run stack, porque tiene una carita triste. ¿Cuál? Wither Run. La que está al lado de las monedas, a la derecha. La que está al lado, ¿en el cofre? Sí, sí, sí. Yo no veo ninguna moneda. Mira, ahora lo va a desaparecer. Ah, vale. Es verdad. Sí, no sé qué debe de ser. Es verdad. Pues no tengo ni idea. Oh, Dios, que se puede hacer un arco. ¿Con la Wither Rune? Sí. Un Wither Bow. O sea, tiene 15 de daño y aplica Wither Effect, pero se necesitan las Holy Arrows para poder disparar. ¡Opa! De eso no importa. Eso me encargo yo. Vale, pues me lo hago. ¡Hola! ¡Hola! A ver, uno, dos, tres. ¡Arbolito! Ya está. Y se necesita hilo, claro. Hilo no tenemos. ¿Hilo? Es que también aquí para conseguir hilo, tela marinera. Sí, sí, está jodido. ¡Huelo! Chaval, se me buguean las shaders a tope, ¿eh? Sí, pues justo acabo de oír una araña. Te lo juro. Has ido a hablar de hilo y parece que me han escuchado. Voy a quitar esto y luego debería de haber por aquí también el de las nubes. ¿Calidad? ¿Cuál debe ser? No, tiene que haber uno que es para quitar las nubes. Pero no me acuerdo. Details. Vale, aquí. Cloud high. No, pero ahí, ahí, ahí. Pues ni idea. Vale, ya está, ya está, ya está. Todo arreglado. Vale. Vale. Aquí estoy viendo en el mapa como que hay una cueva. Así que yo me imagino... Estás pegando a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Me he cargado un cíclope de esos. A ver, voy a empezar con las vallas. Es un pequeño acosador, ¿eh? Nah. Nah. Voy a empezar, voy a empezar. ¿Qué cojo? ¡Oh, mira! ¡Alucina! He picado una piedra, me ha dado como una especie de skill y me ha dado un carbón. De una piedra me ha dado carbón. ¡Qué raro! Sí, sí, súper extraño. Vale, ¿dónde hacemos el huerto? A ver. Dígamelo. Yo necesito un hacha o algo porque no tenemos troncos. Tengo yo, tengo yo aquí, toma. For you. ¿Y qué más nos falta? For you, oh, for you. Vale. Harán faltar slabs. Y piedra también, ¿no? Toma, piedra. ¿Piedra para qué? ¿Para hacerte más picos y cosas? Ah, bueno, no sé si... Para hacerte más espadas. Déjame, lo único, lo que sí voy a necesitar igual es para hacerme una pala. Así que déjame, si quieres, un par de piedras. Aquí tienes. Echa un par de piedritas. ¿Te las echado? No, no. No, 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 no me las has echado. ¿Por qué no salen? No, no las... Me estás vacilando. Ahora dos. Ahora dos. Las he tenido que poner en el inventario porque no funcionaba. ¡Oh, Dios! Que me viene... El hada. Ay, ay, ay. Bueno, el hada es un poquito fea para ser hada. No, un pelín solo. Un poquito de nada. A ver, joder, ¿todos los malditos árboles van a ser blancos o qué pasa aquí? Y ahora he cortado un árbol y me ha dado una manzana cuando es de los blancos. ¿Qué pasada? Yo no sé qué ocurre contigo, pero esto no es normal. Sí, sí, sí. Estoy aquí que me salgo, ¿eh? O sea, tengo que tener 58.000 skills. Vale. Entonces, se supone que vamos a hacer un huerto, ¿no? Es la idea. Es la idea principal. Eso sí. Vale, perfecto. Y estoy cortando los árboles porque necesitamos árboles y luego necesitamos slabs también. Entonces, creo que con cortar un par o tres tendremos suficiente y luego necesitamos piedra también para hacer más slabs. Vale, con los pollitos se consiguen plumas y las plumas valen para hacer flechas de esas, ¿qué? Nada de piedra, nada de piedra. Vamos a hacerle toco. ¡Oh, Dios! Que me han dado velocidad aquí a tope. Pero no es velocidad de picar. O sea, que me sirve de más bien poco. Estaba ahí en el árbol como súper emocionado. Pero no. Vale. ¿Dónde ponemos el huerto? ¿Te parece que lo ponemos aquí? ¿A la izquierda? Bueno, a la derecha según miras a la puerta. Ah, pero ahí hay pendiente, ¿no? No, hay una esplanada. Si hay esplanada, sí. Es que creo que donde he mirado yo había pendiente en un lado y en el otro estaba todo esplanado. Sí, sigue pendiente, sí. Yo creo que aquí... Yo creo que pendiente hay en todos lados. Aquí, aquí al lado, si tapamos esto. ¿Dónde? Aquí, al otro lado de la casa. ¿Dónde estás? Te voy, te voy. Ya voy. Ah, vale, te veo. Voy a ir quitando por aquí semillitas y tal. ¿Aquí dices? Vale. Claro, aquí hacemos una zona. Tampoco hace falta que tengamos el huerto más grande de la historia. Y se puede ampliar en caso de que lo queramos luego. Vale, pues voy a empezar a hacer... Me voy a meter... No sé si teníamos aquí mesa crafteo. No. Vale. ¿Qué más cosas han dicho los señoritos suscriptores? Uh, Dios, pues... Hace una mesa crafteo, roja. Una de las cosas era hacer el... El sótano. Un sótano para tener cofres y tal y almacenar. Lo que pasa es que realmente... Los cofres yo prefiero tenerlos aquí en la planta baja, ¿eh? Porque es donde más vamos. Entonces, no sé. Sería de esas cosas... He visto a una especie de mago de estos extraños. Pero se ha ido. Vale, tengo ya la crafte integral. Pero se da. Vale. Ahora voy para allá. Me cago en la leche. ¿Por qué se alarga? Vale. También tengo por aquí apoyos. Así que voy a matar a pollos. Porque así nos dan apoyo. Ya empezamos. Ya empezamos. Gente, no le deis dislike por esto, por favor. ¿Qué dices? ¿Qué te has encontrado ya? Me acabo de encontrar una especie de dungeon. Que es como si fuese un castillo de piedra. Hostia, pues esa aún no la hemos visto, ¿eh? No. O estoy yendo a investigar a ver si tiene algo interesante o no. Lo que me falta es tierra, ¿eh? También te lo digo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De aquí no saca absolutamente nada. Vale, vale. Bueno, bueno. Creo que se puede subir, ¿eh? Y no sé si habrá cositas interesantes. Yo lo digo porque si no tiene nada interesante tampoco... Eh, pues igual sería una buena zona para hacer lo que nos habían pedido de... De la zona... De la zona de las banderas. Sí, es verdad. Eso sí. Para tener ahí un sitio para guardar... ¡Oh, Dios! Que me matan. ¡Uh! ¿Qué dices? Espera, que ya voy. Que me matan. Que me matan. ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Chaval! Los malditos árboles con... Sí, sí, sí. Estoy huyendo. ¡Que viene, que viene! Que me persigue, pero que... A ver, ya voy. ¡Ya voy! Hay un mamut gigante. No, ¿qué es eso? Un bueyo. Yo qué sé. Ya voy, ya voy. Joder, cómo maldita sea. Ya voy a rescatarte. Corren tanto, tío. Y mi comida. ¿Por qué me he quitado la comida del inventario? Es que... ¿No tienes comida? Ahora, ahora. Sí, sí, sí. Pero me la había quitado del inventario para poner la pala nueva. Y claro, no podía comer. Entonces estaba ahí un poco perdido. Vale, a ver. Ya voy. ¡No! ¡Quim ataca, quim ataca! ¡Horn drone! Madre mía. Vale, estoy viendo... Ah, vale, sí. Y tú también, por estar aquí cerca. Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ahora en casa, pero ahora ya es tarde. Joder. No eres un buen protector, ¿eh? No puede ser esto. ¿Cómo que no soy un buen protector? Lo que pasa es que... ¿Te metes en líos? ¿Eres un macarra? Es que pasa lo que pasa. Me vienen a perseguir a mí y claro no. ¡Dios! Que hay otro árbol. Pero déjame en paz, árbol. Pues ese te lo comes. Por ser... ¡Hala! Pues ha muerto. ¡Malvado! Por ser malvado. Para dejarlo mal. Vale, vamos a... Vale, entonces... Ya estamos con los ruidos raros de noche. Dan mucho mal rollo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero totalmente. Vale, vamos a ver. Entonces, ¿has calculado el tema del agua? Sí, ¿no? O sea, el agua iría aquí, en donde has puesto la antorcha. El tema del agua, pues la verdad es que no. No lo he mirado demasiado. Vale. Pero sí, debería de ir un bloque aquí. Por aquí. Un bloque aquí y ya está. ¿Con eso ya basta? Y luego un bloque aquí y ya está. Pero esto queda... Sí, sí, vale, vale. Vale, perfecto. De acuerdo. Hombre, te he calculado. Sí, 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 sí. Lo tenías todo hecho. Vale, voy a ir a por el... ¿Y si dormimos? Bueno, ya duermo yo. Creo que con que duermo no vale. Sí, con que duermas tú. Vale, 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 vale. ¡Hala, a dormir! Vale, pues voy a ir a por agua, porque creo que solamente tenemos uno de los baldes. Solamente tenemos uno de los cubos. Así que voy con el cubo, meto agua, voy a por el otro. Te va a tocar trabajar un poquito. ¡Ah, mira! Ha pegado como una especie de bug y era como que no estaba. ¿Sabes? Ha sido como una de... ¡Me han robado el agua! Esperemos que no. Vale, vamos a coger aguita de aquí. ¡Genial! Bueno, nos va a salir un huertillo. A ver si es verdad. ¡Madre mía de mi corazón! Vale, esto por aquí. Vale, y esto por acá. ¡Oh! ¡Oh! Vale, y aquí, pues... ¡Por favore! Vale, esto por aquí. Con colocar un par de troncos así tendríamos la entrada. ¡Pim, pim, 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 vale, oh, oh, Arctic, oh, Arctic. ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía! Esto, esto es nivel, nivel de profesional. Vale. Pues estás, estás arando normal, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estoy arando normal, pero es para darle emoción, joe. Vale, vamos. Y en plan, pero no sé, pasa algo. Vale, estamos aquí en un real Seatfest. Algo extraordinario. Vale, vamos a ver. Esto... No tendrás por casualidad madera oscura. ¿Esto qué leches? Vale, estas no dan una caca. Vale. ¿Madera oscura? Pues no. Tengo en todo caso madera clara, pero bueno. Pues no, nos faltaría madera normal o madera oscura preferentemente. O sea, en plan... Pero eso se puede ir, se puede ir a por ella. Sí, pero no sé dónde hay. Oh, Dios, my... Me voy a tepear a la casa normal, a la antigua. Ah, yo voy a empezar a plantar todo. Ah, sí, sí, sí. Cerca del portal este creo que hay. ¿Qué? Que creo que cerca del portal este... Ahí. Vale, sí. Ahí creo que hay algunos de estos de Taiga, que son los de madera oscura para hacer los slabs. Vale. Vale. Tampoco se necesitan muchos, pero bueno, con tener un par... ¿A qué no sabes que se te ha olvidado? No, no lo sé. Poner la meta de likes. Oh, Dios. Pues a estas alturas yo creo que ya... Ya se lo saben. Siempre ponemos mil likes de meta, así que... Bueno, la gente ya lo tiene claro, yo creo. Y no hay troncos. Más vale. No hay troncos. Más vale que lo tengan claro. Es que es muy complicado acordarse de todo. No se puede. Sí, sí, sí. Totalmente, vamos. Vale. Estamos en el otro lado. Joder. Me va a tocar andar. Lo que igual hacemos es al otro lado un pequeño huertito en el que pongamos con la misma estructura. Podemos poner para las flechas, los materiales estos de flechas. ¿Qué es esto? Madre mía, lo que se tarda en cortar un maldito tronco. Hay un entity, un naturalist. ¿Y eso qué es? Ay, va, Dios. Nos da semillas raras. Vale, tráete monedas. A ver, que voy... Bueno, estoy ahora justamente transportado a la casa normal. Tengo 34 monedas. Pilla más monedas. Pilla todas las que puedas. Vale, tengo 64 y 30. Vale, pues ven para acá. A ver, ¿dónde estás? Aquí. No te veo. Aquí, aquí en el mapa. En el mapa. Ah, vale. Ahí, ahí, ahí. Aquí. Vale, vale. Te veo, te veo. Ah, míralo. Cámbiale a este. Cámbiale a este monedas porque tenemos por aquí, pone blueberry. ¿Cuál es pillo? Heart fruit seed. Magic maran seed. Pero, 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 sí, sí, pero ¿cuál es pillo? Pues pilla la blue, ¿no? La esa. Es que yo aquí tengo nueve monedas. Con esto no voy a ningún lado. Vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos dos semillas. ¿Qué hacemos con estas? Vale. Pues no lo sé. Voy a ir a por más monedas. ¿Has puesto el agua? Sí. ¿Qué? Sí, 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 está todo puesto. Voy a ir a por todas las semillas que tenemos. Buah, si es que aquí tenemos todo tipo de monedas. Vale. He plantado las dos semillas y ya está. Vale. ¿Qué semillas eran de...? Blue, no sé qué. Vale. Jo, tú también te... Vamos. Hablas como un campeón, ¿eh? Hombre. Vale, vamos a ver. A ver esta, sí. Voy a ir a hacerle más intercambios. Jo, pero es que ahora mismo están los de ahí. ¿Me ayudas? A ver. ¿Me matas a los duendecetes? Un segundo. Que termino de poner los slaps y así damos por finalizado el huerto este. Aquí falta este, este, este de aquí. Has cogido de las blue, ¿no? Sí. Las primeras de todas. No, no. Mira que me lo matan. Vale, ya está. Pues tenemos el huerto terminadito, ¿eh? Realmente, o sea, está guay. Me mola. Podríamos ir haciendo esto repetido varias veces y así tendremos todas las plantaciones. ¿Qué estás en la zona? Mira, ya te veo. Vale, vale. He cogido las azules, no, las siguientes. Ahora voy a coger las Magic Marange Seed, ¿vale? ¿Pero de dónde has sacado tantas monedas? Que teníamos un montón. Vale, y ahora las Storm Plant Seed. Claro. Ah, amigo. Vale, las Storm Plant Seed y ya creo que las azules las tenías tú, ¿no? Las azules claras. Sí, las he plantado. Bueno, no, las claras, no, las oscuras. ¿Cómo las oscuras? Las primeras, ¿no? Sí, las que se dicen Bubble Berry Seeds. Sí, es que luego hay unas más oscuras que se llaman Magic Marange Seed. Ah, no, esas no. Vale, 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 vale. Perfecto. Pues podemos hacer un huerto con las cosas raras. Plantalas, sí. Vale, ¿hacemos por aquí un huerto, te parece? Uh, que me viene, que me viene, que me viene, que me viene. Sí, pero vamos a tener que ir dejando por aquí el episodio que estamos ya justísimos. Vale, me ha soltado este tío 5 Rusted Ironingot. Sí, pero es que yo no sé para qué leches vale ese material. Ya nos dieron en el anterior. Por favor, dejad en los comentarios a ver si sabéis para qué leches vale. Vale, el Rastef y eso, eso mismo. La cosa que me ha salido. Eso, mira, 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 mira. A ver, pero tú a dónde vas, pequeñajo. Bueno, pequeñajo por decir algo, porque es enorme. Vale. Sí, la verdad. Yo qué sé, ¿dónde podemos poner estos? Bueno, en el siguiente capítulo lo miramos, ¿no? Exacto, en el siguiente capítulo hacemos agricultura mágica. Aquí he plantado estas dos. Han crecido un 14% una y un 0 la otra. Así que yo creo que, bueno, ya irán creciendo. Así que nada, gente. Vamos a dejar por aquí este episodio que no sabemos el número. ¿Qué es lo que hay de Dimensión Tartic? Somos unos campeones. Así que nada más. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Como digo siempre, esto ha sido Artic y Tartic Swim. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees. ¡Yuhu!